Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando Quiero estar cerca de ti, lo más lejos a tu lado Tu mirada es un balcón, tú te asomas yo te canto He pintado mi corazón con el rojo de tus labios Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano, la luna era una farola Y allá me abracé borracho Y acabé buscando versos en el fondo de mi vaso Todo lo que no aprendí Nunca se me ha olvidado No he perdido la razón y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano Con las nubes en verano Todo lo que no aprendí, nunca se me ha olvidado No he perdido la razón y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir, porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano En invierno con el sol Con las nubes en... Mientras me aguanten los huesos 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 Él camina despacito que las prisas no son buenas Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y negoció entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta ¡Gracias! 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 Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Ahí hay un palitrón que en el medio ¡Gracias! 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 En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír Le dio por reír De pronto me vi Le dio por reír Con una excepción A la perdición del cajón sin su ropa ¡Gracias! De sabana fría De sabanas fría De sabanas fría Y alcobas vacías Tampas frías ¡Gracias! y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación sospecho que así se vengaba a través del olvido cupido de mí no no pido perdón para que si me va a perdonar porque ya no le importa siempre tuvo la frente muy alta la lengua muy larga y la falda muy corta me abandono como se abandonan los zapatos viejos destrozo el cristal de mis gafas de lejos saco del espejo su vivo retrato y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero mecho del casino de torrerodones que pena tan grande negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande y eso que yo para no agobiar con flores a maría para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche tanto la quería que tarden aprender a olvidarla 19 días y 500 noches y regresé a la maldición del cajón sin su ropa a la perdición de los bares de copas a las cenicientas de saldo y esquina y por esas ventas del fin o laína pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!